¿Qué es Slenderman? Basada en una leyenda de internet mejor conocida como Creepypasta, Slenderman tenía todo para convertirse en un nuevo clásico del terror y lograr una saga muy importante, pero llegó muy tarde. Un personaje que debió ser logrado cuando su popularidad estaba en lo más alto, pero después de varios casos de crímenes y tragedias a su nombre, quizás ya no es tan entretenido. El guion desperdicia el gran talento de sus protagonistas, con situaciones absurdas, sustos mal logrados y una trama que jamás logra generar tensión. El mayor error, quitar cada escena que aparecía en el trailer por el bien de una clasificación menor. Slenderman es algo, pero no sabe qué, sea lo que sea, una película de terror no es. ¡Gracias!